Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en Forza 5 Ya tenemos, bueno, con el anterior PicaPic video Fue el último que hicimos de la otra serie, y para empezar la nueva serie, nos han elegido otro coche, y yo me he cogido este Toyota Apex Trueno el Sprinter Trueno y resulta que me ha aparecido, cuando lo he comprado unos diseños, para poder ponérselo y ha aparecido este diseño así, que para los que seáis amantes del manga y de los coches muchos de vosotros a lo mejor no lo conocéis, pero hay una serie de carreras de coche y todo esto, que se llama Initial League el cual yo soy muy fan bueno, he visto todos los capítulos que he podido ver, me parece que está la cuarta temporada, creo que ha salido la quinta tengo que ponerme a vermelas, pero bueno y es prácticamente los vinilos de es este el coche el protagonista con los vinilos de del coche, ¿no? pero lo que pasa es que solo han puesto un lado cual es el coche lleva los dos lados, pero bueno si me pongo lo acabaré haciendo yo por mi cuenta y seguramente que me quedará mejorito así que nada, vamos a darle caña como veis aquí veis que tiene la descripción ahí pero en este lado no se la ha puesto lo fácil que sería hacer un copy-pega para el otro lado, pero bueno como es un de estos cerrados no me sale a mí lo cual es el mal asunto pues nada, aquí tenéis el Sprinter Trueno es el GT86 el nuevo de ahora que ha salido ahora pues este es el anterior y tenía un motor que es el AX111 si mal no recuerdo que te daba, vamos te daba 12.000 revoluciones por minuto una pasada de motor que lo salen en todo esto también sale en el en la serie y vamos allí no sé si era esta sí, compacto deportivo antiguo nos llevamos nuestro Sprinter GT Apex Trueno y vamos allá a ver como nos sale esta carrera en el mítico Silverstone no me digas anda vamos allá hola a ver si no llueve y a ver como funciona porque no lo he probado todavía lo voy a probar en directo salgo como salga no, al menos me conozco circuito lo malo va a ser las marcas de frenada donde tengo que hacerlas pero bueno intentaré que ibas por los demás nunca sale mal eso lo único que me coma alguno pues nada empezamos os recomiendo que si no habéis visto la serie de Nietzsche al D yo la vi lo malo que la vi en titulada en japonés bueno estaba en japonés y titulada en español pero bueno te acabas acostumbrando y la verdad que es muy buena a mi me encantó vamos de principio a fin me acuerdo que en el no sé si aquí lo hará no parece ser que no lo hace mierda por mirar no lo he perdido que en la realidad este coche cuando pasaba de los 140 creo que era empezaba a sonar una campanita como avisándote que va demasiado rápido la verdad que vaya maravilla es el coche no 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 antes lo digo antes me pasan todo el mundo el circuito largo ¿no? bueno tenemos dos vueltas el circuito largo ¡eh! ¿pero qué hace ese? ¿qué haces ¿qué haces Santi? con tu rollo hostia puta tío como se ha tirado vamos a pasar venga ya estamos todo dañado todo dañado pero bueno seguimos adelante es más raro conducir así porque como estamos acostumbrados a ir con el volante en otro lado y este coche creo que no ha salido de Japón cosa que ¡oh! que rabia me da tío los cochazos que hay en Japón es que soy un apasionado de los coches japoneses y hay cada carrazo o sea cada carrazo en Japón que no ha salido de Japón vamos que ni los coches los deportivos europeos es que ni lo ponen los vamos ni los solo zapatos pero ¿qué pasa? que aquí no llega esto es esto es una máquina este coche es una máquina oye con la tontería voy a irse esto ya y todavía no me ha acabado la vuelta vamos 180 no tiene mucha velocidad punta jeje jeje un tracción trasera no me había fijado en el reflejo de las manos y el volante en el cristal venga aquí adelantando así a lo guay me meto del tirón no sé bueno vamos cuartos no está nada mal al principio que hemos tenido en principio tan asientado que hemos tenido no está nada mal venga venga ya por ti champion y después me voy a por el otro el otro se está yendo demasiado chelibram ojo 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 con el sprint del trueno eh toma jeje que te veas que te veas que veas Fernández para más para nada para que te veas tú más que te creía que te iba a dejar pasar como así ahora voy y me pego un toño y te dejo pasar como así o sea que tranquilo me he puesto a charlar y no me he enterado ni del truco este antes que es el cacho rápido oh buena curva bueno gracias yo creo que lo he hecho como el culo 5 segundos más rápido que antes bueno si de verdad que si porque como antes no me he pegado el ostión ese que posible ha sido un curvón ahí de la hostia coño como corra que es tío la verdad que está muy conseguido el coche también todos los detallitos solo le falta la campanita la campanita es el único detalle que le falta que ha sido muy gracioso hostia como va el pavo este tío pero me vas colega me vas con la chetada bueno pues segundos no está mal puede ver la chetada que lleva ese y meta segundo con un buen tiempo y lo porté está la primera va muy bien este sprint del trono lo aconsejo el otro iba muy chetado pero bueno pero lo aconsejo iba muy muy rápido este sprint del trono me ha gustado muchísimo y si no hubiera sido por el golpe del principio que he tenido a lo mejor hubiera quedado hasta primero quien sabe no tengo afinidad todavía con Toyota mira, mira, mira casi subió entero la afinidad nivel 3 grande, grande prácticamente para allá el coche me ha costado eso más o menos 1.37 bueno no está nada mal pues nada chicos y chicas aquí con nuestro amigo Trueno nos despedimos hasta la siguiente carrera adiós gracias por ver el video